Hola, mi nombre es Lina y ¿sabes quién es Jimena Águila? Jimena Águila es una apasionada por la música, pero nunca había podido conocer a su banda favorita. Después de ahorrar algunos trabajos ocasionales y algunas rifas, pudo conocer al fin a su banda. El vocalista la vio tan emocionada en el concierto cantando sus canciones que la invitó a pasar un rato muy agradable en el camerino con toda la banda. La perseverancia cobra sentido cuando somos insistentes y constantes con nuestros objetivos, ya sean de índole personal, índole familiar o laboral. Así como hizo Jimena Águila para conocer a su banda favorita. Jimena Águila entiende que alguno de los enemigos de la perseverancia es la comodidad y la pereza. Por eso ella se enfoca, es firme y a pesar de las dificultades, trabaja por cumplir sus objetivos día a día. Ser perseverante es no creer en imposibles, es luchar constantemente y exaltar nuestro pacto de honor gran colombiano. ¿Y tú, ya estás comprometido? Politécnico Gran Colombiano